Hasta en un 50% se incrementó la recolección de servicios domésticos durante el periodo vacacional decembrino, durante el cual se tuvo el registro de 530 toneladas de basura, así lo informó el titular de Servicios Públicos Municipales, Estuardo González Rodríguez. El funcionario municipal señaló que ha quedado totalmente restablecida la recolección de basura, luego de que fuera suspendido el servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero en la zona sur de la ciudad. Agregó que a pesar del crecimiento poblacional que se ha registrado en la ciudad, sobre todo hacia la zona sur del municipio, los trabajadores de servicios públicos continúan cumpliendo con gran responsabilidad y compromiso diariamente sus labores, aún en condiciones de clima adverso como el que se ha presentado últimamente, señaló González Rodríguez. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la cámara, Gilberto Lucero.